¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si conseguimos rematarla bien en el suelo ¡No me falles los disparos! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a coger la escopetaca Vale, tenemos cuatro cartuchos Mira dónde está la cabrona Dios ¿Cómo hacemos para matarla? ¡A escopetacos! ¡Cabrona, macho! ¡Dios! ¡Mata, mata! ¡Vamos! ¡No se levantará, ¿verdad? ¡Dios! ¡Me ha dejado temblando, tío! Bueno, 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 escopeta Tengo aquí cartuchos Carga Carga No se levantará otra vez, me cago en la pena negra Joder ¡Joder! 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 ¡Qué mal me ha hecho pasar, eh! Es más difícil de matar a esta Que en el original En el original le metías dos o tres escopetacos Y moría, tío ¿Cómo que? Vale Perfecto No se levantará, ¿verdad? Están muertos Creo que está dando munición a lo tonto Pero, por si acaso Vale, la zona está limpia A ver, habíamos entrado aquí Sí, zona de stars Estamos jodidos, eh Vale Tenemos aquí Vamos esto Cartuchos Cuatro cartuchos Eh... Autentita... La inserta Jordan Nikkei Necesito autentificar la cuenta Inserte una llave electrónica en el CPU Llave electrónica No hay llave electrónica, tío Ahí debe haber otro arma Una pistola mejor, tío Joder Aquí no hay nada más Hay tres Vale, tenemos esto No quiero gastar el sprite Quiero gastar el otro A ver un momento Aquí me he fijado No hay nombres De... No hay ningún nombre Vale Aquí no hay nada más Tenemos una pistola Tenemos la oficina Tenemos que ir aquí a sala de espera otra vez Y luego la biblioteca Vamos a la sala de espera Dios, qué mal rollo da este sitio ¿Qué es esto? Aquí no podemos entrar Esto ya lo hicimos Pólvora Vale Vamos a la pólvora Está muerto Tenemos otro cuchillo Estamos gastando bala Pero hay que limpiar la zona, señora Hay que limpiar la zona Hay que limpiar la zona Joder ¿Ha muerto ya? Sí, ¿no? Ahora sí Hay que limpiar la zona Hay que limpiar la zona Y además aquí abajo Y allí hay otra puerta Que no podemos pasar Tenemos que mover eso Aquí ya estaba todo visto, ¿no? Sí Almaceno este ¿Qué? ¿Qué? Corre 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 Dios Y eso, tío Le ha metido la granada En la boca, tío Es para lo que sirve Vale Va a venir aquí Va a venir aquí Joder Ya creo que no caía Macho Vale Necesitamos aquí algo Para poner aquí, tío Necesitamos un detonador No se va a levantar ¿Verdad? No se va a levantar No me jodas, tío Ya has muerto Ya Creo que sí Joder La cantidad de Que se gasta de munición, tío Vamos a bajar Están todos muertos Están todos muertos Vale Aquí hay otra puerta Que da la sala de espera Ahí salimos Estamos jodidos, eh Estamos jodidos Vale Tenemos que mover ese Para ese lado ¿Qué cojones? Vale 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 Ya sé lo que falta aquí Tío ¿Qué es esto? ¿Qué falta aquí? ¿Qué cojones? Falta aquí Una batería, ¿no? Efectivamente Falta una batería Creo que es la batería Lo que falta Vale Vamos a curarnos Que estamos hechos Una mierda Joder Vale Pues ya sabemos Para qué sirve Las flash, tío No gastan munición Ahí atrás ya, tío Vale Vamos a poner la batería Ahí Vamos a poner la hierba Vamos a guardar el spray Cetro No sé para qué cojones sirve No sé para qué es el cetro, tío Cetro El cetro Vamos a poner una vara corta Con una joya Vale Vale Yo creo que esta llave ya No la vamos a usar más Vamos a guardarla Tenemos cuchillo Tenemos la pólvora Tenemos 7, 8, 9, 10, 11 de escopeta Vamos a coger esto porque nos ha salvado Porque nos ha salvado de uno que nos ha agarrao ahí Vale Vamos allá Vamos a guardar primero un momento Vamos a curarnos Bien Perfecto Guarda No me acordaba ya De cómo va la cosa esta De los residentes de nivel, tío Lo he jugado hace muchísimos años Casi 20 años que no lo juego Y claro Ya prácticamente no me acuerdo De dónde están las cosas De la contraseña Ni de nada Eh Estamos aquí Que está la biblioteca ¿No? No, la biblioteca ¿Dónde está? La biblioteca está en la parte de arriba ¿No? Biblioteca Eso es Vale Esto está limpio La zona estaba limpia Últimamente La zona está limpia Me gusta esto Que se quedan los cadáveres Donde estaban Aquí no hay nada de interés Vale ¿What? ¿Pero qué cojones hay que meter ahí, tío? Batería Una batería De nueve Normal y corriente Vale ¿Para qué cojones sirve esto? No sé qué necesitamos Aquí una palanca O algo, tío Tengo que cojones Hay algo para poner ahí No sé lo que es, tío Que no sé qué nos queda de mirar Joder ¿Qué nos queda de mirar? Biblioteca Duchas Sala de espera Biblioteca Duchas Y esto es lo que nos queda, tío Almacén Tenemos algo aquí Que no podemos entrar Joder Y en el tercer piso Almaceno este Vamos a ver Tercer piso Es que para ahí No podemos pasar, tío Ya necesitamos pasar para ahí Aquí estamos Aquí estamos en el almaceno este Y aquí no podemos hacer nada No tenemos detonador No tenemos nada, tío Vale Y aquí ya hemos estado esto no funciona digamos está también que no sabemos cómo abrir esta mierda tío aquí no hay nada aquí ya está todo mirado tío esto no lo podemos coger para llevarnos al otro lado no sé dónde tenemos que ir señores no sé dónde tenemos que ir aquí ya hemos estado tan bien aquí no podemos hacer nada aquí es que no hay que hacer nada aquí tío vamos a ir para otra zona a ver yo que sé para la parte de abajo aquí hay otro tipo de llave vamos a ir por acá estoy volviendo loco estoy dando vueltas aquí y atrás ya perdiendo un tiempón de la hostia perdiendo un tiempón del carajo tío vamos a ir por este lado a ver vamos a ir por aquí a ver qué hay nada joder macho ya estamos aquí con estos pesados pesados esos son los pesados coge la escopeta me quedo bonito vamos a reventar la guía fallaba ahí un disparo tío se falla la hostia carga a ver a ver esta puerta no podemos entrar porque tiene la del trébor ¿qué pasa? tapeamos vale ¿cuánto hay que disparar aquí para reventarles a este la jocota? vale vale para que no puedan venir más joder chaval vale estoy gastando toda la munición aquí vale dos cartuchos que se falla la hostia tío se falla mogollón vale coge el cuchillo vale vale ¿qué tenemos aquí? sala de reventar tenemos que entrar aquí dentro me cago en todo lo que se menea me he dejado lo que es el abridor tío me he dejado las tenazas estoy sin munición estoy sin nada tío estoy seco vale tengo que ir a por a por los alicates hasta por las tenazas corre corre, 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 corre vale y ve a ser rico con esa parecida madre mía me está haciendo perder un tiempo con esto de la hostia es que madre mía de verdad vamos a coger el spray o sea esto se mete para cortar voy a tener que llevar un spray voy a tener que llevar un spray tío vale vamos a guardar en otro lado por si acaso ahí vale no, solo tengo tres balas tío tres balas tengo tres balitas ¿qué hago yo con tres balas? vale 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 ven, 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 ven eso es quédate para ir me he mamado un puto susto chaval un shark ostia de por si tiene que estar detonador joder no, perfecto vamos a mezclarlo con esto ahí estamos, perfecto mira para lo que era las menos munición me da de todo una hierba que pone ahí look at room l a p es l o una c cap puede ser cap look at room vale eso es para abrir cap cap vale ahora de que está aquí ya estamos hablando estamos hablando de las de de arriba mirar cap vale eso no lo ponemos ahí porque no tenemos la llave y aquí tenemos otra puerta vale vale quedamos aquí a la oficina y esto vale, perfecto vale, vale, vale sala de registros aquí no podemos entrar de ninguna de las maneras eh diagnóstico de seguridad puerta cerrada vale que nos queda más cerca la que nos queda más cerca es esta esta es la que nos queda más cerca vale vale el detonador tenemos que ir a arriba vamos a detonar aquello vamos a detonar aquello estamos sin nada eh, no tenemos nada absolutamente no tenemos cartuchos, no tenemos nada no tenemos nada esta zona tiene que estar limpia vamos arriba vale el cap aquí no funciona vale esto aquí no funciona vale 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 vamos, vamos, vamos vamos, vamos si ya no se mueve de ahí eso es, vamos, explota un momento por favor, un momento que la vamos a tener aquí cojonuda la vamos a tener cojonuda chaval no tenemos munición no tenemos nada bueno, 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 un momentito un momentito déjame ver a ver, a ver, a ver, a ver joder joder, ¿dónde está? joder, ¿dónde está? joder, joder, cuaderno de la gente, hostia, aquí, el tercero es este tía, arco y serpiente vale vamos allá creo que es ese el arco y la serpiente vamos dámelo, dámelo eso es perfecto tenemos que salir de aquí cagando leches adiós, 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 adiós corre, 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 corre vámonos de aquí cagando leches, vámonos, vámonos sí, sí corre, 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 baja, 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 baja vámonos, 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 vámonos vámonos ya va, dios, que mal rollo da esa bicha, tío vamos a guardar el otro ahí, perfecto ahora vamos a ver qué tenemos aquí, qué tenemos aquí tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto vale, vamos a ponerla esa vámonos vámonos a poner la cosa ahí dónde era, por aquí prácticamente era por aquí por aquí por aquí atravesamos hostia, que me gustó mal el rollo del bichejo ese me gustó mal el rollo de la hostia eh dónde está la cosa está aquí y este está cada vez peor, eh vale, busca una salida por aquí vale, busca una salida por aquí un subterráneo eso es nuestra salida teniente Branagh Marvin hora de irnos Marvin tiene que ir ya a un hospital no, no yo sálvate vamos, podemos mire, podemos salir de aquí juntos solo deje ya es muy tarde lo intenté, Leon lo intenté, Leon pero no he podido no podemos dejar que se extienda confío en ti confío en ti ahora vete me entiendo vale no te fallaré, Marvin el ogro ha desbloqueado el camino desde los dioses vale, nueva zona de seguridad pólvora bueno, cartuchos, recarga vale, ya hemos recargado ¿qué más hay por aquí? ¿no hay nada más? nada más famoso ascensor para bajar, madre mía vamos a guardar aquí pero no podemos volver para atrás vale, no podemos volver para atrás nos hemos dejado lo del cap, tío lo de abrir una taquilla, joder no podremos volver a la comisaría de momento vale, vamos a guardar y vamos a dejar aquí el capítulo de señores vamos a dejar aquí, ya que hemos conseguido desbloquear eso hemos bajado aquí, pero aunque no hemos cogido la llave de la taquilla vamos, la llave de la taquilla, lo que había en las taquillas lo que había una, creo que eran las de la ducha en la que teníamos que poner la combinación cap para poder abrirla pero bueno, esperemos que eso será para más adelante a ver si podemos volver a la comisaría, que lo digo mucho así que nada, espero que os haya gustado el capítulo, den un like comentad si os gusta el contenido del canal, suscríbanse que es todavía que el canal crezca un poquito más día tras día cuídense, un abrazo, chao